¡Gracias! ¡Me vuelvo loco! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero morir! Siempre tumbado Siempre callado Con vidas asquerosas Me tengo cojones con esto Lindo pero cucumbo Darle felicidad Todos me odian ¡Sácame de aquí! ¡Me vuelvo loco! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero morir! ¡Sácame de aquí! ¡Me vuelvo loco! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero morir! ¡Sácame de aquí! 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 Yo quiero morir Yo quiero morir Yo quiero morir No saldré de aquí jamás No saldré de aquí jamás No saldré de aquí jamás Jamás No saldré de aquí jamás Yo quiero morir Todo el mundo Hoy refugio De la identidad Porque son raíces estúpidas Si no hay como de entrar El sitio está reservado Para su manifestar Los interés no escuchan Son doscientos veces Se pisan Los niños a los otros Y se parran Uno a uno Moriré y si me reiré Lloraré Mientras yo me alimento De los cadáveres De la puerta del sol Soy solo Unos ignorantes ¿Por qué crees? ¡Ay! No tenemos falta Dios Esa no saluda Dios ¡Ay! Unos ignorantes ¡Gracias por haber lanzado! ¡Nuestro vídeo final! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy difícil, no sé seguir, pero da lo mismo, porque es vuestro destino y será vuestro castigo. A vuestra sensibilidad no será decidido igual. Viviréis grandes guerras, planas y desastres sobre vosotros. A ver si así aprendéis vino a ver lo que es sentar al destino. Y será vuestra ruina. Así será vuestra vida hasta el final. Y será vuestra vida. Y será una ruina. Así será vuestra vida. Y será una ruina. Y será vuestra vida. No soy yo el culpable, déjame en paz. No me acoseis más, yo no sé, ni da igual. Hasta que os retraséis, seguid escribiendo. Pa' que no podáis soportar jamás. Y seréis tan tontos como siempre. De dejar que todo sienta como está. Así será vuestra vida. Y será una ruina. Así será vuestra vida. Y será una ruina. Y será vuestra vida. Y será vuestra vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!